El Papa no solo le dijo al Presidente Santos que había rezado por él más que por cualquier otro mandatario, sino también que si se firma la paz, él viene. El Presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Papa Francisco le pidió no renunciar al proceso de paz con las FARC. El Santo Padre me ha pedido que persevere, me ha dicho no baje la guardia, la reconciliación en Colombia hay que buscarla por todas las formas y así lo haré. También dijo que el Santo Padre le confesó que rezaba por él. Me dijo algo muy bonito, me dijo usted es tal vez el mandatario por el cual más he rezado yo y eso me llegó al fondo del corazón. El Presidente Santos aprovechó y le hizo una petición al Pontífice. Le dije Santo Padre siga rezando, lo necesito, necesito su apoyo, necesito su iluminación. Además confirmó que Francisco dijo estar dispuesto a colaborar en el proceso de paz. El Santo Padre dijo, lo que pueda hacer yo personalmente, la Iglesia, cuente con nosotros. No solamente lo apoyamos, sino que si necesita que nosotros juguemos un papel, estamos dispuestos a hacerlo. El Presidente aseguró que el Papa aún no tiene una fecha establecida para su viaje a Colombia, pero que si el proceso de paz se acelera, él podría adelantar su viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!